Limpia, tengo mirada limpia y miro a los ojos, no me doy la espalda. Si tú no me respetas, por más que tú tengas 50 años más que yo, o 40 o 30, yo no te voy a respetar si tú no me respetas. ¿Vos lo estás diciendo esto? ¿Por quién? Por la señora Nacha, no sé si decirle señora ya, porque no la respeto, hoy no la respeto. Soy señorita, me gusta más señorita. Yo soy señorita, no tengo hijos. Te quiero decir algo. Y te admiraba mucho, perdón, porque el jurado está arriba, nosotros estamos abajo, pero yo creo que todos los seres humanos somos iguales. Cuando uno está bajo tierra, no come los gusanos igual a todos. ¿Y qué tiene que ver eso con cómo cantás? ¿Qué tiene que ver eso con cómo cantás? Yo creo que la gente que tiene un micrófono en la mano, tiene que tener mucha responsabilidad de la devolución que da. Mira quién habla, mira quién habla, las cosas que te he escuchado decir en un micrófono. Sí, pero a quién, mi amor, pero a quién, Nacha. Vamos a hablar de tú a tú, de tú a tú, no de tú a usted. Yo te voy a, vamos a hablar como si fuéramos dos pendejas. Así como tú le dijiste a Gabo Sandibar, hace mucho que me encantó, pendejo. Bueno, a ver qué. Háblame más claro porque no te entiendo. Claro, pero soy dominicana, claro. No, el sonido no es bueno y estamos teniendo problemas aquí, entonces te pido que me hables más lento. Ok. De nuevo, por favor. Dale. Me sentí muy incómoda en mi primera gala, tres días antes había dado una nota de Infobae donde hablé muy bien de ti, ni siquiera te conocía personalmente. Dije, si Nacha me dice cualquier cosa, la respeto, la admiro por su trayectoria, por todo. Pero ya estando acá parada, en la previa que tú dijiste, en la previa, ni siquiera yo había cantado. Cuando Luciano estaba hablando te diste la vuelta y a mí una persona muy cercana a esto me enseñó siempre a mirar los ojos porque yo creo que eso es respeto. Y Milet yo creo que sabe quién es esa persona. Ok, entonces yo miro a los ojos. No importa la edad que tú tengas, la edad que yo tenga. Yo nunca te voy a desprestigiar ni por la edad, al contrario, me pareces hermosa. Dije, wow, yo llego a esa edad, quiero ser Nacha. O sea, es una persona que admiro. Pero si tú no me respetas, ya está. Entonces yo digo cualquier cosa. Lo sé. Ok, entonces nada, eso. Yo solamente tuve en comparación a los 101 dálmata que yo le puse. Me incluyo, porque yo me incluyo, yo soy una dálmata más. Ok, estoy recién, soy la más nueva. O sea, yo entré por la ventana, como tú dijiste, entré, o sea, con tres ensayos solamente. A ver, Nacha. Con tres ensayos. Nacha, vos querés decirle. Con la canción más difícil del mundo. Y otra cosa, que también quiero recalcar, que me encantó, del señor Flavio, que hoy fui a un programa y lo recalqué, que se dio cuenta y tuvo un ojo biónico. Que habló de las coach, de la jefa de coach. ¿Eugenia? Sí. Porque ya yo voy a sacar la careta a la gente. Yo no voy a pisotear por nadie, aunque me vaya hoy. Perdón, que me perdí y no entendí nada. ¿Qué hizo la jefa de coach? Claro, claro. Flavio apuntó a lo de la jefa de coach, a lo de la jefa que no fue culpa, que me estaban tirando mucho a mí y a mi... Que te dejaron usar el tema cuando no tendrías que haberte dejado. Dos mentiras. Dos mentiras. ¿Cuáles? Dos. ¿Cuáles? Yo nunca elegí el tema. Jamás. Jamás lo elegí. Y jamás puse horarios. Siempre me acoplé a los ensayos a horario. Entonces ya, falta de respeto y mentiras no me van. ¿Ok? Yo vine aquí a la jefa de coach. ¿Entonces la coach está mintiendo? No sé si fue que hubo un, no sé. Yo quiero preguntarte algo, Mimi. ¿Es verdad que vos pediste cambio de coach? No. No, yo dije que si me quedaba, capaz que lo pedía porque había favoritismo. Yo pienso que sí. ¿Con quién crees? ¿Con la otra pareja que coachean? Yo pienso que sí. ¿Con Brenda? ¿Vos querés que con Brenda? Yo pienso que sí, pero Brenda, mira, tengo la mejora de con Anita. Me meto acá, buenas noches. No, yo no soy de hablar, pero en este momento me parece que es adecuado. No tengo favoritismo por las parejas que me tocaron. Varios de mis compañeros que son coach tienen dos parejas y ensayo con los dos por igual. Díselo a tus redes sociales. A tus redes sociales porque todo pasa por ahí. Yo vine acá a trabajar, a ser coach, no a hacer cuestión por redes sociales. Es lo único que yo voy a decir. Ah, ¿en serio? Y como siento que yo no llego tarde a los ensayos, yo estoy ahí. No. Pará, Ana, pará. Tú has llegado tarde a los ensayos. Llega. Y no has cancelado ensayos para hacerlo con ellos. Yo no cancelé hoy un ensayo para ir a un programa a hablar mal de mí. No, 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 mi amor, yo no hablé mal de ti. Es muy largo esto. Yo les propongo esto. Yo les propongo esto. No sé qué va a pasar. No, yo de mil amores prefiero, los requiero. La verdad que nunca tuve maltrato en el ensayo con ellos. Los respeto, les deseo toda la suerte, pero yo hasta acá llevo mi trabajo con esta pareja. No, 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 pero yo lo elegí primero. ¿Está renunciando en vivo la coach? ¿Está renunciando en vivo la coach, Eugenia? Sí. Yo lo quiero elegir primero, ¿eh? Yo lo elegí primero y se lo dije a ella hace un rato. Hace un rato se lo dije porque no me gustaron las mentiras. Dos mentiras. Dos. ¿En qué mintió? No se entiende. Dos. En que yo elegí el tema y en que yo soy la que elijo los horarios. Cuando ella se va a ver obras de teatro y nos cancela el ensayo y después lo veo con los otros. Esto es verdad, Ana. Que nosotros que necesitamos más ayuda nos deja en manda. ¿No vas a hablar? Ya está. Se ríe, Ana. Ya renunció, ya no está. Ya renunció. Ya renunció. !!! Lo más. 'll... Pues... Lo más.